Ya le decíamos que de cine íbamos a estar hablando, pero no solo de cine, sino de cultura de manera general, porque yo tengo a una actriz completa, una actriz que además de desarrollarse en el mundo del acto, de la actuación, de la música, pues también tiene algo que ver con la psicología, con el periodismo cultural, entonces de mucho tendremos que estar hablando con Verónica Zapata. Ella reside desde que tenía un año en Argentina, pero es una artista boliviana. Así le damos la bienvenida a Latidos. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá. Buenas tardes, mucho gusto, gracias por invitarme. Mando un saludo a toda Bolivia, a mis compatriotas, muchas gracias. Verónica, has llegado a Bolivia para grabar una película, de eso vamos a estar hablando dentro de un ratito, pero tú te consideras una artista boliviana, a pesar que desde que tienes un año vives en Argentina. ¿Cómo lidiar también con todo el rezago cultural? ¿Cómo sentirse boliviana estando del otro lado? ¿Cómo descubrir el arte también desde la bolivianidad, con tanto arte que tiene Argentina también? Bueno, sí, soy boliviana. Yo soy oriunda de Cochabamba. Nací allí. Si bien mis papás, cuando yo nací al primer año de vida, se fueron a Buenos Aires a residir, siempre mantuve la conexión con mi país, con mis raíces, y eso tiene que ver, creo, con que me han transmitido ese amor a mi país. Yo, si bien vivo en Buenos Aires, vengo a Bolivia dos veces por año, siempre estoy acá en Bolivia y me encanta. Y, bueno, me encantan nuestras tradiciones, las vestimentas típicas, las comidas. Bueno, también un poco con el tema, con respecto al artístico, también tengo una conexión con lo artístico de Bolivia, porque yo de muy chiquita escuchaba a mi papá tocar la guitarra y él era muy admirador de Benjo Cruz, que es un gran icono de artista de acá de Bolivia. Miraba las películas de San Ginés, así que yo me crié con eso un poco y siempre tuve una conexión con Bolivia, eso nunca lo perdí, y eso creo que no hay que perderlo, por más que uno viva en otro país, las raíces es lo más importante que las personas tenemos, creo yo. Buenísimo. Hacer carreras, sobre todo en el arte, siendo extranjera, sabemos que es muy difícil. Tú has demostrado que puede ser difícil, pero que no es imposible. A partir de los 12 años tengo entendido que ya decidiste que querías estar un poco más vinculada al arte. ¿Qué comenzaste a hacer ya siendo adolescente? ¿Cómo descubrir esas inquietudes de decir, ok, este es el camino que yo quiero? Bueno, a los 12 años mi mamá me inscribió a un curso, a un taller que había en Buenos Aires, me acuerdo que Alfredo Zapata, que es un artista muy importante de La Matanza, y bueno, era muy inquieta, muy curiosa, siempre fui así, entonces yo creo que me puso ahí para que me tranquilice un poco. Y así empecé, me encantaba mucho la danza, estudié danza clásica, danza jazz, comedia musical en la escuela de Julio Boca y Ricky Pashtus en Buenos Aires, después estudié también, bueno, canto con diferentes profesores, un poco empezó así, hasta que un día vi una obra de teatro, me acuerdo, porque era unipersonal de un actor muy conocido en Argentina, Gerardo Romano, y ahí fue que me impactó, y fui y me inscribí a un taller con Lito Cruz, que fue mi primer profesor de actuación en Argentina, que es una persona, bueno, lamentablemente él ya faceció, y yo lo tengo siempre en mi recuerdo, porque yo aprendí mucho con él, y ahí empecé a tomar clases con otros docentes también, siempre fui, como para mí era muy importante la formación, y tuve profesores que me incentivaron a seguir formándome con respecto a la voz, al cuerpo, bueno, y a la par yo estudiaba también, soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, así que hacía de todo un poco, y después se me despertó también el tema de la escritura, eso es algo que sí, realmente nunca lo había pensado, un día escribí una nota que me pidieron, me acuerdo que me llamaron de Córdoba, y me dijeron si podía escribir una nota, yo decía yo, no, no, no puedo escribir notas, les digo, me dicen, no, por favor, andá a tal evento que está cerca y escribí una nota, y yo la escribí, la nota se viralizó, y a partir de ahí me empezaron a convocar un montón de portales de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, Colombia, de acá de Bolivia, y empecé a escribir así, y eso ahora como que yo lo estoy transformando en poder escribir guiones, porque después estudié realización audiovisual en Argentina, y mi sueño es ahora, una meta que tengo es poder, estoy escribiendo para hacer mi primer largometraje como guionista y directora, así que fue todo un proceso, una cosa me llegó a la otra, y bueno, aquí estoy, realmente inquieta Verónica, pudiéramos estar hablando acá al largo rato, porque también hay que sumar conducción de radio, locución de radio, presentación de televisión, esto de periodismo cultural, porque era también una vertiente que tenías, lo de psicología, y todo lo demás que nos has mencionado, cómo unir todo eso y cuánto la formación, como tú decías, puede ser importante para un artista, para también el respeto que tiene un artista a la hora de enfrentarse a un público, de presentar un material, de decir, ok, estamos formados, y ahora le vamos a dar todo esto a ustedes. La formación es muy importante para un artista, y yo creo que a mí, yo tuve un profesor, Augusto Fernández, que ya falleció también, y él es con el que más aprendí, y él me incentivó, él siempre decía que un artista tenía que leer mucho de todo, porque todo le servía, que era muy importante, inclusive, hasta con las personas que te rodeabas, porque uno tenía que rodearse de buenas personas, de personas con sueños, que creen, que tienen confianza en sí mismo, para poder desarrollar una cierta sensibilidad, cierta observación también, que todo me servía, que si estudiaba pintura, él era maestro, escribía, de actuación, pero también era, pintaba, y eso le servía para desarrollar la observación que tiene que tener un actor. Entonces, yo siempre pensé que todo me servía, y eso me incentivó también a escribir, yo la verdad que el tema de la escritura es algo que yo nunca lo había pensado, nunca me vi ahí, y bueno, ahora me estoy escribiendo, he publicado un montón de artículos periodísticos, y de distintas facetas, porque también en lo cultural he escrito también de política, y que bueno, de un montón de cosas, sí, estoy así como muy inquieta, y creo que todo te sirve como artista, todo el conocimiento que uno puede absorber a lo largo de la vida, es todo un proceso, no es que uno se recibe de algo un día, yo creo que es todo un proceso de toda la vida. Buenísimo, esas ganas de seguir entonces acumulando, aprendiendo, y formándose, pero hay una faceta de la que no hemos hablado, y es la faceta de modelo, donde también ha representado en algún punto a la cultura boliviana, hay unas fotografías, un espacio, la hemos estado viendo, han estado pasando justo en lo que conversábamos, donde representas a la chola, un personaje identitario de la cultura boliviana, y las fotos fueron tomadas por un fotógrafo bien conocido, ¿cómo fue este espacio? Sí, esa fue la representación que hicimos de la chola boliviana en Buenos Aires, bueno, un día me convocó Gianni Mesticelli, al que le mando un gran saludo, él es el fotógrafo más importante que tiene Argentina del ámbito teatral, ha retratado a los íconos argentinos, ha hecho una muestra con esos retratos, que fue un éxito en Buenos Aires, y en distintos países del mundo, y actualmente también retrata a los artistas más importantes de Argentina, para mí es un privilegio, un gran orgullo que él me haya contactado a mí, me haya convocado como mujer boliviana, y me haya propuesto el retrato de la chola boliviana, porque eso es una idea, una creación de él, o sea, que para mí fue, yo siempre quise, la verdad que siempre quise trabajar con él, yo veía sus retratos, y decía yo, un día tengo que estar ahí, y cuando me convocó la verdad que estaba súper feliz, es una fortuna para mí, y bueno, eso se publicó en distintos portales, salió acá en Bolivia, fue tapa de todos los diarios de acá de Bolivia, en Argentina también, en algunos medios internacionales como Presenza, y ahí empezamos a trabajar juntos, porque después seguimos haciendo producciones, ahora cuando llegué a Buenos Aires vamos a hacer otra también, así que estoy súper contenta de poder representar, para mí fue muy importante porque era como mostrar en Buenos Aires mis raíces, porque es la chola de Cochabamba, ¿no?, que yo nací ahí, y de esa mujer que es así, yo creo que la chola representa a nivel mundial, la fortaleza de la mujer, y la verdad que me emociona haber podido mostrar eso desde afuera, ¿no?, desde Buenos Aires, mostrarlo en Buenos Aires y para otros países. Buenísimo, entonces, y que la representación haya venido con tanta fuerza y con tanta felicidad, ahora hay que hablar de lo que te trae a Bolivia por estos días, se está firmando una película, supuestamente se terminaba de filmar, ¿hoy se terminó? Se termina mañana de filmar. Pues nada, así son los tiempos de cine que corren un poquito y tal. Yo soy Hermes, se llama La Cinta. Sí, la película se llama Yo soy Hermes, es del director, productor y guionista Gonzalo Albornoz, que tiene una vasta trayectoria, más de 30 cortometrajes, 6 películas, esta es la sexta película de Gonzalo, donde participan más de 40 actores bolivianos, está Salomé Centeno, Romelu Garte, Erika Lancha, Miguel Ángel Borda, y otros más de 40 actores que están trabajando dentro de la película. Bueno, la película se basa alrededor de Hermes, que es un youtuber, que está en constante ascenso por los videos que va subiendo a las redes de sus diferentes viajes, tiene un canal que se llama Yo soy Hermes, y que se ve en algún momento involucrado en un caso de corrupción policial, al descubrir que uno de sus videos tiene pistas para revelar la desaparición de una chica que es Laura Gómez, que es el personaje que yo interpreto y que tiene en vilo a todo el país. Así que... No vamos a decir mucho más para que sea entonces así un gancho ya para que quiera verse la cinta. Además de esta actuación, tú tienes otros roles dentro de la filmación, estás cooperando con producción, estás la segunda asistente de dirección, que sabemos que también es un trabajo fuerte. ¿Cómo vincularse? Ya me imagino que sea por todas esas inquietudes que tienes, como artista, como profesional, pero ¿cómo es vincularse también en otros espacios dentro de la creación de una cinta? Para mí eso es muy importante porque es como estar de segunda dirección es una experiencia nueva para mí y si bien yo he producido ya un cortometraje en Argentina en el 2017 como productora, este es un nuevo rol y es un largometraje, es muy distinto a un cortometraje, hacer un largometraje. Así que yo estoy muy contenta por el lugar que me brindan en la producción, que me ha dado este lugar el director. Es un desafío para mí, eso es novedoso. Estoy aprendiendo un montón, no solamente como actriz, sino también detrás de la cámara. Es muy importante para mí, es un desafío realmente. Buenísimo. Ya sé que tienes unos pendientes en Argentina cuando regreso, lo acabas de decir. Estás reciente terminando esta cinta, pero ¿en qué más está trabajando Verónica Zapata? Me imagino que muchas cosas. Tenemos corto tiempo entonces. Bueno, cuando llego a Buenos Aires tengo ya para hacer una producción nueva con Gianni Mesticelli, de una producción fotográfica y también tengo para, bueno, Gonzalo Albornoz, que es el director de Yo Soy Hermes, va a filmar otra película en Buenos Aires. Y bueno, ya estoy confirmada en la película, así que estoy súper contenta de poder trabajar con él. Así que ya vamos a volver a trabajar en la próxima película que él va a filmar en Buenos Aires. Buenísimo, Verónica. Si tuvieras que quedarte con alguna de las pasiones, porque me imagino que tengas muchísimas, ya fuera la actuación, el cine, el canto, lo relacionado a la escritura, que recién dices que estás descubriendo y ya trabajando, ¿con qué te quedarías? ¿Te quedarías con algo o harías una mezcla? Qué excelente pregunta. No, yo haría, yo creo que es todo, ¿no? A mí me encanta cantar, me gusta bailar, la actuación es una forma de poder expresarme. La escritura es algo que también me puedo canalizar, poder expresarme. Me gusta escribir mucho, yo suelo estar muchas horas en la computadora. No, me gusta todo. Yo creo que soy como multifacética, ¿no? Que claramente la actuación podría, si tendría que elegir algo, la actuación. Yo en el cine me gusta, es lo que más me gusta, pero me gusta todo, ¿no? El canto también es algo que estoy preparando también, estoy componiendo un tema, eso es algo nuevo que no contesten, componiendo un tema con una cantante argentina, que todavía no podemos decirlo, pero estamos componiendo un tema, eso es lo próximo que me gustaría venir a presentar. Pues nada, acá tienen las puertas abiertas, ya sea por Zoom, si estás allá, si estás acá, sabemos que eres muy activo en las redes sociales, hay que seguirla, Verónica Zapata, usted no tiene pérdida y va a encontrar todo lo que hace a diario, tiene todo bien actualizado. Verónica, si tuvieras que dejar un mensaje para los que están comenzando en el camino del arte, para las mujeres que quieren volar, soñar y muchas veces no se atreven, porque seguimos viviendo en Latinoamérica y seguimos en sociedades muy machistas muchas veces y dicen, ok, del arte no se vive, hay que dedicarse a otra cosa que le dijera Verónica Zapata. Que perseveren, que no se den por vencidos nunca, hay momentos en la vida que uno quiere, es verdad, dejar y tirar la toalla, pero creo que hay que creer en los sueños, seguir en eso, que lo importante es el camino, quizás el proyecto o el objetivo no se te llegue a cumplir, a veces pasa que no se te llegue a cumplir, pero si vos insistís en eso, creo que vale la pena, esa vida que insiste en eso, en ese sueño, vale la pena vivirla. Y no vas a decir, yo no hice esto y no te vas a repetir, creo que es muy importante perseverar, luchar, no es fácil, sobre todo cuando estás en otro país y sos de otro país, como en mi caso en Argentina, no es fácil, pero los sueños se cumplen. Pues con eso nos quedamos, muchísimas gracias Verónica por estos minutos que has dedicado a latidos, seguimos entonces tu carrera, muchísimo éxito en esta película y en todos los proyectos que lleguen y que tengas una linda noche. Gracias a vos, gracias a la productora y también quiero agradecer a quien está vistiendo la marca Capañán Art, acá de Bolivia, que está en la Plaza San Francisco que me viste. Hermosísimo, entonces, ya usted lo escuchaba, era la invitación para que siguiera el trabajo de cerca de Verónica Zapata, una artista boliviana que aunque radicada en Argentina, no se desliga de todo lo que tiene que ver con la cultura, el arte y la creación de este país. Nosotros nos vamos a una pausa en latidos a la vuelta, tenemos otras informaciones culturales para compartir, siga con nosotros. Gracias.